El lunes 6 de septiembre comenzaron las solicitudes del nuevo subsidio por COVID-19 para el 88% de la población de 250.000 buones por persona. Los ciudadanos pueden en este periodo que finaliza el 29 de octubre consultar si están en la lista de beneficiarios y solicitar el subsidio, ya sea en el centro comunitario de la zona donde tienen registrado su domicilio, en la página web del Seguro Nacional de Salud o mediante su compañía de tarjeta de crédito. Durante la primera semana, para evitar que los sistemas se saturen y dispersar las solicitudes, éstas deberán realizarse en los días correspondientes a cada ciudadano según el año de nacimiento. Quienes nacieron en años que terminan con número entre 1 y 6 el lunes, las personas con año de nacimiento cuyo último dígito se incluye entre 2 y 7 y entre 3 y 8 el martes y el miércoles respectivamente. Pero pasada esta semana no habrá días designados y todos podrán inscribirse para recibir el subsidio cualquier día. Las autoridades destacaron que esta vez trataron de mejorar el sistema de solicitud y reparto del subsidio por coronavirus, considerando las quejas y las incomodidades planteadas por la población en pasadas ocasiones, en las que el gobierno otorgó la misma ayuda, en particular el año pasado cuando el subsidio tuvo carácter universal. La transferencia del subsidio se hará como muy pronto, un día después de solicitarlo, mientras cobrarlo es posible mediante tarjetas de crédito o de débito, en monedas locales o en cupones de consumo regionales. El uso será posible solo en ciudades o provincias en las que cada quien tiene su domicilio, con plazo hasta fin de año.